Y eso es fundamental porque en el fondo, si todo habla de otro idioma y tu música también está en ese idioma y la gente no pesca, es lo sagrado, pero allá se da que la gente paga, va, disfruta con mucha atención y eso se agradece. Aparte que la calidad de día también es años dudas acá, años dudas y dudas. Ella iba caminando contorneando sus caderas, parecía que bailaba al compás de sus dos piernas. Yo corría a saludarla, ella detuvo su marcha, yo reía como un loco, ella no entendía nada. Le conté que había vuelto hacía poco a la ciudad, a ella le causaba gracia mi manera de actuar. Se burló de mi calzado, eran zapatillas verdes, nuestro adiós fue un gran abrazo, hasta pronto espero verte ver. Y el tiempo pasaba a nuestro alrededor, y yo sospechaba que aquello del amor no ocurría solamente en los cuentos, porque ahora me quemaba fuego lento, muy temprano. Yo seguí por un camino, ella siguió caminando, no recuerdo cuánto tiempo, pero al fin nos reencontramos. Me contó que hacía arte, que pintaba en un taller, pero que a pesar de todo no le gusta valer. Luego de algunos días me mostró su mejor cuadro, nueve meses de su vida le llevó finalizando. Cinco años esa fecha, de cubrirlo y arreglarlo, no cabía duda alguna, era un fiel autorretrato. Y el tiempo pasaba a nuestro alrededor, y yo sospechaba que aquello del amor no ocurría solamente en los cuentos, porque ahora me quemaba fuego lento, muy dentro. Yo le miraba a sus ojos sin poder disimular, todo lo que despertaba en mi triste humanidad. Su sonrisa era tan pura, no sabía qué hacer, era toda una aventura que no me quería perder. Una tarde fuimos juntos al parque de la ciudad, caminamos y reímos, luego hubo que marchar. Continuamos recorrido, marculintos en la sur, y le arrebate un peso puesto al partir del luz. Y el tiempo pasaba a nuestro alrededor, y yo sospechaba que aquello del amor no ocurría solamente en los cuentos, porque a otra me quemaba fuego lento, muy dentro. Yo seguí por mi camino, ella siguió caminando, recuerdo cuánto tiempo, pero al fin nos reencontramos, y le miraba a sus ojos sin poder disimular, todo lo que despertaba en mi triste humanidad. Y el tiempo pasaba a nuestro alrededor, y yo sospechaba que aquello del amor no pudía solamente en los cuentos, porque ahora me quemaba fuego lento, muy dentro.